Encontramos con Edgar Lecaro, uno de los suplentes del equipo Águilas. Buen día, buenas tardes. ¿Cómo son los entrenamientos para este partido? Los entrenamientos, sacamos la infundia entrenando para venir aquí a dar el examen que es ganar el partido para seguir subiendo en la tabla. ¿Cómo ves al equipo contrario hasta el momento? No, el equipo contrario es bien técnico, tiene juego y corren mucho la verdad. ¿El frío les jugó algo en contra para poder entrenar y sacar un buen puntaje? No, donde entrenamos nosotros la cancha no es tan buena y no nos frea los entrenamientos porque no pueden hacer un circuito o algo así. ¡Gracias!